y hola tortuguitas, que hacen che, tortuguitas, tortugones estamos acá en un gran capítulo al canal, capítulo número número 23 del filo de mi daga, tremendo, como van ustedes, yo bastante bien ustedes como van, están mirando todos los capítulos para aprender como subir si, yo también, así que tremendo capítulo anterior, miramos, nos regalaron DeLorean, nuestro gran compañero nos regalaron, quieren hacer el pet de Arrael, de Arrael tremendo el capítulo anterior, también lo que hicimos fue lo siguiente, fuerza contra jefes compramos el zapato, fuerza contra jefes, nos salió 1500 won, sinceramente más cero, si, si, lo tenemos que poner a más nueve para matar al hotun y nos falta pendiente de energía y brazalete de energía con fuerza contra jefes para matar al gran hotun, ho, 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 lala, porque a la reina de slime le sacamos la corona y la fajamos, fajada, bien fajadita, ahí está, así que, así que nada, tremendo y lo que vamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mostrarle puntos de dónde están todos los jefes del nivel, ponerle un ejemplo, nivel 1 hasta el nivel, por ejemplo 7, 6, ponerle que hasta el 100, ponerle un ejemplo, primero el principal, les quiero comunicar primero, primer punto, que acá están los jefes para hacer las misiones, obviamente las misiones del cinto, que es del cinto del caos, que ya le hicimos a esa misión y después hay otra misión para matar a 5 jefes para subir el cinto, digamos, al cinto de más 0 a más 9, sinceramente hay una misión para obtener el cinto del caos y otra misión para obtener materiales para subir del 0 al 9 no sé si me expliqué me expliqué bastante bien, creo yo, así que lo que voy a, lo que voy a, a explicarles también, es que acá en el mapa, como les dije, van a estar todos, todos los jefes no hace falta ir de acá para allá, etcétera, esta carita, aprieta la M y esta carita así es donde van a estar los jefes para las misiones, esto ya lo explica anteriormente anteriormente, en los primeros, en los capítulos primeros, principales, etcétera donde mostrábamos todo el cinto del caos, etcétera, y todo eso lo que nos hice fue mostrar la misión de los 5 bandidos, donde tenemos que matar a 5 bandidos acá en City 1, etcétera, bueno eso no lo voy a hacer porque es bastante fácil y no quiero perder mi tiempo pero ustedes lo pueden ir a hacer, 5 bandidos, ustedes se preguntarán si, si, 5, 1, 2, 3, 4, donde está el 5, no, bueno, acá, acá van a tener 1 y 2, creo que acá hay 1 y 2, después le van a faltar el 3 bandidos más, entonces lo tienen que ir buscando, yo les recomiendo que lo googleen, no, o sea, pongan mi goble, donde están los 5 bandidos de guabina, etcétera, o vayan y pregunten, sinceramente, porque yo no, esa misión no la hice, no me interesa tanto, sinceramente, obviamente, así que nada, nada más que le digo acá, acá hay uno y acá hay otro, más que nada, listo, después los otros 3 lo van buscando, ahora, quiero recalcar que les quiero comentar a ustedes que hay más jefes, obviamente, esta jefe, jefe tortuga, de las tortuguitas, no, en el desierto, obviamente, ya lo matamos, obviamente, nos mata, pero lo matamos nosotros también, y sacamos el drop, no, sacamos bastante, tenemos, también, tenemos al jefe, rey árbol, y el cofre de la tortuga, obviamente, el dije tortuga, y tenemos lo que van a ser, jefe de, como se llama este, del 9 colas, no, que significa eso, que es monte sojan, que te dropea, también, tenemos tigre, también, tenemos lo que van a ser, tigre, tigrecito, también, perfecto, perfecto, pero lo que les quiero mostrar, más que nada, que acá, está la localización, teletransporte, vamos a teletransportarnos, vamos, no teletransportamos, más que nada, y mostramos lo que van a hacer, obviamente, obviamente, a la tortuga, vamos a ver si está, porque siempre, hay jugadores, bastantes jugadores en guadina, en lo cual es difícil que esté, o no esté, siempre hay que estar, siempre atento, pero en este caso, creo que está la tortuga, no, no, vi mal, tortuga, que fumaste, tortuga, que fumaste, dame, dame, dame de esa, de la pena, no, no, es mía, voy a pelear, un chiste, un chiste, gente, vamos a ver, vamos a cambiar de, de CH, ya saben, que cuando vamos a matar a un GF, etc., los mapas, siempre, tienen que ir cambiando rápido de CH, vamos a ver si está por acá, la tortuga, dale, tortuguita, ¿no está la tortuga? no, parece, acá está, casi me voy, casi me voy, perfecto, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo, por lo menos, es ponerme el cristal de energía, esto es lo que tienen que hacer para, ah, capítulo anterior, gente, también les quiero comunicar, obviamente, matar a esta tortuga, o que nos mate, que, que nada, que estamos, estamos haciendo bastantes cosas, ahí está, eso es lo que quería explicar, así de tortuga, me está, me está tomando el pelo, tortuga, ves, nos matan, que es lo que pasa, que nos mata, obviamente, dije, yo no dije, ah, porque nosotros somos pros, y matamos a la tortuga, nada, nada, dije que nos mata, yo, yo dije, yo aclaré que nos mataba, la tortuga, obviamente, así que no, ah, ves, se ponen, obviamente vienen con mascota, para aguantar un toquecito, yo tengo potas 100 también, ustedes dirán, tanto para la tortuga, sí, 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 porque encima, el dopeo, el dopeo, más que nada, de las opciones, se tienen poner defensa contra viento, pero, esta tortuga es media rara, te tira un viento, como un, un viento, entonces, yo no tengo nada, fuerza contra viento, entonces, me va a matar, obviamente, de una, ¿no? me va a matar, de una, ¿cuál te pasa? es como que, se quedó tildada la tortuga, y nos mató, así que, bueno, le falta poca vida, suponemos que le falta poca vida, hay, sí, le falta poca vida, y dale, y a mí me falta menos de vida, así que, nada, estamos luchando con esta, tortuga, tortuguita del canal, así que, vamos a ver, va a venir, vení, 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 se no tilda con de todo, bueno, no, en serio, tenemos que ponerlo, ponernos lo que van a hacer, eh, eh, como llama el dopeo de, eh, resistencia contra viento, creo que es, a ver, tortuga, a ver, yo no te quiero, vos tampoco me querés a mí, pero, ahí está, cofre de tortuga, del cerdo de trae, perla brillante, perfecto, bien, no, eh, bien, bien, esto es perla brillante, creo que, nos dio una, azul, creo yo, no, no leí bien, que se utiliza para, para la subida del más, del set de energía, del más, siete, más ocho y más nueve, perla brillante, de color blanco, azul y rojo, acá, como verán, mostramos el dopeo, perla roja brillante, eh, ta, ta, no, ahí, vamos a ver, si la, vení, 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 a dónde vas, a dónde vas, bueno, me, me, me hice a comer los mocos, me tiró para el piso, resistencia contra viento, full, eh, contra jefes, resist, lo vuelvo a repetir, y último, lo voy a repetir últimamente, resistencia contra viento, se pone todo, maga HP, seis mil, resistencia contra viento, fuerza contra jefes, se pone en piedra más cinco, etc., y nada, a mí me falta fuerza contra jefes, obviamente, y me falta resistencia contra viento, por eso me mata el toque de una, así que, el soporte, igual le había preguntado el soporte, un gran colega, saludito para el soporte, que por más que tengamos resistencia contra viento, full, y fuerza contra jefes, lo que el dopeo para matar, obviamente, todo más nueve, etc., eh, todo con piedra más cinco, más seis, lo que quiera, más nueve, etc., por más que tengamos full, resistencia contra viento, y fue quitada, todo lo que dije, y fuerza contra jefe, por más que tengamos full, el soporte nos dijo que nos puede matar, igual, o sea, le podemos, lo podemos aguantar a la tortuga, pero nunca nos va a, a, a sacar mis, la tortuga, eso nos dijo el soporte, entonces, si nos dijo, el soporte de guavina, colega grande, gracia, eh, si lo molestamos por, eh, nada, eso, el dopeo, etc., bueno, montura, no, obviamente, tenemos esto acá, etc., el atuendo, ta-ra-ra, bueno, está complicado este jefe, obviamente, uno de los más complicados, es uno de los, creo que el, el top uno, de los mapas niveles bajo, entonces, bueno, este es uno, vamos a ir a lo que, al almacén, no, obviamente, vamos a ir al jefe, rey, árbol, el desierto, acá, lo que hacen, obviamente, van a, para venir a esta tortuga, así, lo que hacen, es, pues, un poco, tienda, no, acá, acá, zona neutral, desierto, llueve, y comienzo, comienzo, centrado, no me acuerdo, yo, bueno, y la van a ver a la tortuga, y la tortuga, niña, la tortuga, de las tortugas, cercana, de tortugas, y nada, y acá, vienen acá, para venir al rey árbol, bosque rojo, y ponen final, eso sí, me acuerdo, ponen final, el comienzo, no voy, van al comienzo, el final de bosque rojo, entonces, y acá, dropea el rey árbol, lo que deben hacer, para hacer pociones, dropea también perla, roja brillante, todo lo que dropea la, la tortuga, etc., dropea bastantes cosas, bastantes cosas buenas, bastantes cosas lindas, sinceramente, bastantes cositas, para hacer pociones, para subirle el más, al ser de energía, del más 7, 8, 9, etc., y lo que voy a hacer es, obviamente, bueno, estos son los dos, los dos jefes van a mostrar, y lo que vamos a hacer, cambiamos, ahí cambia un toquecito, ta ta ta, dice, wala, y ahí, washa, viste, y cambiamos, porque cambiamos de personaje, por el simple hecho, que les quiero mostrar, al nivel, a ver, al nivel 55, cop 59, yo lo congele ahí, al 55, tenemos otros jefes, obviamente, yo me compré, eh, fuerza contra monstruos, tienen que tener fuerza contra jefe, acá, todo fuerza contra jefe, fuerza contra jefe, no ven, fuerza contra monstruos, fuerza, esto es fuerza contra jefe, zapato, fuerza contra jefe, esto lo compré en tienda, obviamente, lo podría dar perfecto, eh, montura, creo que teníamos una montura, sí, creo, no, caballo, tenemos un caballo, ponemos el caballito, llamamos el caballito, lo de chiflamos, el caballo, el caballo, el caballo, divino, el caballo, no viene el caballo, bueno, ya algún día va a venir el caballo, ah, en fin, vamos a hacer una cosa, seguimos con el video, que no viene el, pobrecito, pasa que un caballo muy importante, tenemos, ya les mostré, eh, los dos jefes, eh, obviamente, al nivel 75, al jefe tortuga, lo pueden, lo pueden matar, obviamente, y el rey árbol, al nivel 75, ahora, al nivel 55, tenemos, eh, jefe orco, jefe tigre, y jefe nueve colas, el jefe orco, ya le mostré, en el capítulo, creo que 4, no me acuerdo, 3, no sé, estamos en el capítulo 23, no me acuerdo, pero este, ya lo mostré, no lo voy a volver a mostrar, vuelvan atrás, los capítulos anteriores, el jefe tigre, ya lo mostré, pero les voy a mostrar de vuelta, no tengo ningún problema, porque lo mostré poco, a este jefe, eh, vamos a ver, y acá, el templo oscuro, obviamente, el templo oscuro, a ver, a ver, a ver, a ver, este caballo que no viene, vamos a llamar de vuelta al caballo, a ver si tiene ganas, no, que pasó con el caballo, caballito, blanquito, 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 el ante, ante, capítulo anterior, como darle de comer el caballo, este se cagó de hambre, sinceramente, se cagó de hambre, se nos murió, se llama Pepe, este se nos murió Pepito, re, estás bien Pepito, vamos a llevarlo, gente, para esperar un segundo, vamos a llevarlo al veterinario, Pepito, tendrá agua vina al veterinario, veterinario, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Tenemos para curarlo? No, no tenemos, sí, tenemos plata para curarlo, pero bueno, bueno, que se quede acá, nos vemos, nos vemos Pepito, uy, desapareció Pepito, ¿quién tiene? Ah, bueno, fue, eh, se nos murió, bueno, después nos compramos otro caballo, así que, que no cunda el pánico, eh, este me quieres acá el jefe, bueno, acá hay jefe, obviamente, pero para, para, me parece, vamos, vamos a ver si, si encontramos el jefe tigre acá, que tira, la buena será dentro del templo oscuro, tira acá, eh, perlas brillantes para subir el más, seis, eh, digo, siete, ocho y nueve, también, pero hay una banda de, de chingua de huencha, que sinceramente, miraba, miró el p, no, que era de, eh, ah, y esa, eh, no, no, que hacemos, si te quería saludar, hermano, lo quería saludar, el peluca, eh, Maradona, eh, Maradona, eh, nada más que Maradona, si parece el Balderrama, eh, eh, un Balderrama, se conoce al Balderrama, el coso, como se llama el jugador este que tenía los pelos, así como tiene este, o como se llama este, el, eh, fuite a la peluquería, fuite a la peluquería, voy a hacer un cortecito, gente no nos divertimos con este y volver a estar todita tardone vamos a ir a buscar peluca que no fue a la peluquería sinceramente a ver si no viene muerto imagina se murió pepito recién vamos ahí está por fin ahí está no se viste este carlito vamos carlito que hace cuenta que de arriba una tartoga dale más fuerte vamos dale dale látigo látigo tal y más fuerte vamos dale vamos vamos a dar un flechazo en la peluca con él con este cosa hay un flechazo le da en la peluca así que nos mandó por matar ahora no le vamos de gente vamos una cosita le gusta matar al peluca aunque no encima que no va a la peluquería o quizá va a la peluquería y pide un degradé degradado y le hacen cualquier banana en la cabeza yo qué culpa tengo o sea pegarle al peluquero lo me pequé a mí encima que se me murió el pepito el caballito de mocar listo así que tenemos carlito que parece una tortuga la tortuga del desierto gozo vení vení me dónde estás peluca se fue el peluca no 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 que anda peluca que anda peluquita si no fue el pelo que nada el peluca está por acá no no miente el peluca el peluca está por acá el peluca está por acá vamos vamos a cambiar ese h así que le gusta joder al peluca donde está peluquita se nos fue el peluca lleno fue el peluca te voy a buscar por cielo hasta abajo de la tierra le voy a buscar al peluca peluquín y voló 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 la peluca le voy a decir volátil y acá estaba para 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 tanto trato de tontear acá está gente para para dónde está el costo me llama acá está el bicho acá acá abajo para lo vamos a llamar por lo menos le voy a mostrar el drop que tira mientras esperamos el peluca para acá este es este que no es que no a ver si no lo matamos sin querer vamos 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 acá acá perfecto este tiene el drop de perla roja brillante pero la solución de perla blanca brillante y tiene bastante cofre del tigre trata y tiene anillo piedra perfect master vacilabilidad y todo esto dentro lo que a él pero necesito el peluca vamos al peluca vamos a darle el peluca este fue el peluca y tan puede ser bueno se fue la peluquería también no hizo caso por lo menos bueno puede tener pelo así hermano así que hacemos un cortecito gente sale la vez demostramos obviamente el bloque europea el jefe tiene y volvemos ya le demostramos todo y volvemos gente bueno todo ahorita torturas y este el otro jefe en monteshoja obviamente no está buscando la capa ya porque no me interesa matar al jefe obviamente pero acá en monteshoja para acá lo mismo acá también todo y fuimos cuando el desierto zombie para la tortuga el bosque rojo no lo quieren hacer de esto un poco y a este ahora es monteshoja comienzo perfecto y para acá lo buscan acá alrededor hacia acá no no estén acá parado esperando si no busquenlo por todo lado acá en el medio así que nada vamos a cambiar lo que pueden hacer ahí cambiamos ahí estamos y vamos bastante bien una vez que les explique dónde conseguimos estas hojas llamadas de raíz de viento y disco azul lirio etcétera y estos cofre cofre del rey árbol vamos a hacer para el próximo capítulo pociones estas pociones así donde están donde ahí está y la vamos a acercar esta y lo que te da esta posición 10 de probabilidad de golpes críticos esta posición la hicimos con estas plantitas ponemos acá para esto lo voy a explicar el capítulo anterior anterior para para el capítulo próximo obviamente así que nada tortuguitas ahí les explique los puntos de los jefes de niveles bajos más que nada algunos así va el próximo capítulo lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer pociones próximas por si decirlo así para que no en el día de mañana en un en un futuro no muy lejano mantenemos algo más rápido así que nada y esto el cristal de energía que lo vamos a necesitar vamos a la wiki vamos a buscar cristal cristal de energía ahí está pero no nos dice dónde nos dropea como es esto y temps pero son mediando lo europeo en bosque rojo mediando o matando jefes también externo pero creo que no sé no no me acuerdo yo de última voy y lo compro en medio chistoso a después lo atiendo así que tortuguitas tortugones la verdad muchísimas gracias por estar mirando este capítulo espero que hayan aprendido bastante ustedes son las tortuguitas los tortugones y el sector de hoy nos vemos para el próximo capítulo del filo de milagra chau